Recordaremos a Lorenzo Córdoba como un corrupto de la historia electoral, aseveró Graciela Sánchez, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral. La diputada Sánchez Ortiz expresó que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral será recordado como un corrupto de la historia electoral que se perdió en las entrañas autoritarias del poder conservador, utilizando el cargo público para el beneficio personal. En el marco de la discusión del dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia electoral, la legisladora expresó que busca desterrar del INE a corruptos como Lorenzo Córdoba, quien busca crecer políticamente y posicionarse entre los grupos conservadores que quieren lastimar a México. En su calidad de presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral, manifestó en un comunicado que el dictamen a discusión tiene un carácter de gran calado en favor del mejoramiento de la democracia y de sus instituciones administrativas y jurisdiccionales, con base progresiva fundamentada en la austeridad republicana. Señaló que para integrarlo se hicieron reflexiones sobre el proceso evolutivo de las reformas electorales y el derecho comparado en América Latina, así como su impacto económico, entre otros insumos, encontrando coincidencias en las 62 iniciativas que lo componen, por lo que se hace evidente que sí es de interés nacional y político. Además, se incluye la opinión del propio INE, que favorece los contenidos y conjeturas del dictamen como la iniciativa del presidente de México. Sánchez Ortiz dijo que se pretende adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos años, ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad de los poderes públicos, así como insertar el principio de austeridad republicana en el sistema electoral y de partidos. Coincidimos con el presidente de la República en facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública y fortalecer los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral, salvaguardando el equilibrio del poder y su imparcialidad en las contiendas electorales, aseveró contundente. Veamos enseguida cómo Graciela Sánchez despedaza a Lencho Córdoba y el Macpian se desvive por defender sus privilegios. Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Con fundamento, en lo dispuesto en los artículos 76 y 230 del reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante este pleno el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Mismo que fue aprobado por las Comisiones Unidas de Reforma Política Electoral, puntos constitucionales de la Comisión de Gobernación y Población el día 28 de noviembre del presente año. Se trata de un dictamen conjunto que integra 62 iniciativas constitucionales en materia política electoral y tiene como eje la iniciativa presentada el 28 de abril del 2022 por el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ay, permítame, disculpe, diputada Graciela. Solicito de manera respetuosa a las diputadas y diputados que podamos permanecer en los curules y podamos atender esta sesión de manera respetuosa y en silencio para poder escuchar los diferentes posicionamientos de los grupos parlamentarios. Si usted me permite, diputada Graciela, podamos esperar a que el pleno se encuentre en silencio para que la podamos atender de forma adecuada. Este documento se fundamenta en diversas fuentes de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las que se establece que durante el proceso legislativo las cámaras que integran en el Congreso de la Unión tienen la facultad de aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley o decreto independientemente del sentido en el que se hubieran presentado originalmente las iniciativas correspondientes. Lo anterior para resolver tanto las iniciativas integrales presentadas por los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo, del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de México, así como la diversidad de iniciativas presentadas por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, incluyendo las del Partido Revolucionario Institucional y la iniciativa presentada por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. En materia de argumentación jurídica, se analizó el destinatario de la reforma política electoral, los aspectos jurídico-formales, hacia un nuevo diseño constitucional e institucional para fortalecer a las instituciones históricas en materia electoral y bajo una razonabilidad ética en la que se engrandecen los valores democráticos, la independencia, la autonomía constitucional, la progresividad de los derechos fundamentales, el cumplimiento del servicio público y los principios rectores de la actividad electiva. La metodología para su elaboración desde el trámite, las consideraciones y hasta el bloque resolutivo, está basada en la iniciativa presidencial, columna principal, tanto en la parte expositiva y temática de sus contenidos, como en el texto normativo del dictamen. Cuantitativamente, la iniciativa presidencial propone la modificación de 18 artículos, entre reformas, adiciones y derogación de diversos dispositivos. Es una propuesta completa, adelantada en su tiempo, de fondo y de alto calado, que abarca una gama muy amplia de dispositivos destinados al mejoramiento de la democracia, de sus instituciones administrativas y jurisdiccionales, con base progresiva y visión de futuro, basada en la austeridad republicana y en un mejor desempeño integral de las instituciones. Para la elaboración del dictamen, se estudiaron todas las iniciativas constitucionales presentadas del 28 de octubre del 2021 al 16 de noviembre del 2022 y con base en varias fuentes parlamentarias entre otras, de la Dirección de Servicios de Información y Análisis Especializados de esta Cámara. Reflexionamos sobre el proceso evolutivo de las reformas electorales más importantes de México y el derecho comparado en América Latina, así como el impacto económico, entre otros insumos para este dictamen. Se realizó una caracterización de los 18 artículos constitucionales en estudio. Se elaboraron cuadros analíticos de coincidencia de las 62 iniciativas, de las que resultó del interés del legislador modificar en 143 ocasiones los mismos artículos de la iniciativa presidencial y respecto de los contenidos generales, 144 coincidencias, lo que puso en evidencia aquellas posturas que dicen que no es del interés nacional y político la reforma electoral. Por el contrario, hay un interés mayoritario de la reforma en esta Cámara. También se incluyó el análisis de las ponencias de los 26 foros del Parlamento Abierto, incluyendo el Foro Digital Juvenil, dos estudios de impacto presupuestal, uno realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otro por el Centro de Estudios de las Financias Públicas, que concluye en un ahorro de 6 mil millones de pesos de aprobarse esta reforma. El dictamen de mérito también se acompaña de diversos productos de opinión y encuestas, como la del propio Instituto Nacional Electoral, que favorece contundentemente los contenidos y conjeturas de este dictamen, como la iniciativa del Presidente de México. Así, estas Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral, de puntos constitucionales y de gobernación y población, resolvimos por mayoría el presente dictamen en positivo a la iniciativa presidencial, porque se pretende adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos años, ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad de los poderes públicos, así como insultar el principio de austeridad republicana en el sistema electoral y de partidos. Coincidimos con el Presidente de la República en facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública, fortalecer los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral, salvaguardando el equilibrio del poder y su imparcialidad en las contiendas electorales, homologar los procesos electorales locales, así como el método de representación que establece la iniciativa presidencial y otras iniciativas sometidas al dictamen. También coincidimos con la iniciativa de dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez, legalidad y libertades políticas y en conformar un solo mecanismo electoral nacional. De igual manera, elegir mediante el voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, porque esto incentivaría la disminución de cuotas políticas en las que actualmente se han convertido el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. También impulsamos en el dictamen las premisas de construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político, así como eliminar 200 diputaciones federales y 32 senadurías sin afectar la capacidad decisional del poder legislativo mexicano y el equilibrio de los poderes de nuestro constitucionalismo originario desde José María Morelos a la fecha. En este sentido, confirmamos la imperiosa necesidad de limitar el financiamiento para gastos de campañas electorales de los partidos, suprimir el llamado financiamiento ordinario mensual, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de estos. Asimismo, elegir diputaciones y senadurías mediante votación en cada una de las entidades federativas a través de listas postuladas por los partidos y candidaturas independientes, porque con ello se incentiva el mecanismo de representación proporcional más plural de la historia de nuestro país. Aplicar este método daría como resultado la representación plural más amplia existente en la historia del país. Asimismo, fortalecería la paridad y la tenencia de género elevadas a rango constitucional. Hacer más eficacia asequible el ejercicio del derecho a votar por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Fortalecería la cobertura a personas que por diversas razones se encuentran fuera del territorio nacional durante los procesos electivos e incrementaría la participación política de nuestros migrantes y de los ausentes. Estos son los aspectos más relevantes del dictamen. Quiero aprovechar en este momento para decir que esta reforma política electoral que se pretende es genuina respecto a las del pasado. Esta no busca la distensión política y social, no busca la gobernabilidad y la gobernanza fallida de los gobiernos anteriores o aminorar un conflicto social, tampoco tranquilizar a los mercados. Ello está solventado y garantizado por el triunfo legítimo y legal de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, por la excelente conducción de su gobierno y por el gran carisma que tiene frente al pueblo de México. Es una reforma que busca desterrar la corrupción y los aires autoritarios de un grupo conservador que se adueñó del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una reforma que busca mayor calidad democrática, aminorar el costo de las elecciones con austeridad y un mejor desempeño institucional. Es una reforma para desterrar del INE a corruptos como Lorenzo Córdoba Vianelo, quien utilizando los recursos públicos del cargo como consejera electoral, en 2013 se hizo hipócritamente crítico de la reforma del 2014 de la oposición de las OPLES y del INE para posicionarse como candidato a la presidencia de este instituto ante un movimiento progresista nacional. Y ahora lo hizo otra vez, en varias críticas a la reforma presidencial y en su exacerbada ambición por el dinero, de manera facciosa, parcial y burda, envió solamente la iniciativa del presidente de México al Consejo de Europa, con la finalidad de desprestigiar la reforma, no enviando con ella las más de 40 iniciativas constitucionales de otros actores políticos para quedar como el niño héroe que se aventó desde las alturas de su escritorio envuelto en la bandera de la democracia. Ello utilizando el cargo de presidente del Instituto Nacional Electoral con el objetivo de crecer políticamente y posicionarse con los grupos autoritarios y conservadores que quieren desde la orfandad del poder lastimar a México, lastimar a sus instituciones para seguir preservando sus privilegios. Permítame, diputada Graciela. De igual manera. Diputado Triana, ¿con qué objeto? Adelante. No se oye orden, diputada, si me permite. Con qué objeto, adelante. La diputada que está haciendo uso de la tribuna está hablando en nombre de los integrantes, las y los integrantes de tres comisiones, de las comisiones unidas. Por lo tanto, tiene que tener un discurso institucional a nombre de las posiciones de cada una y cada uno de ellos. No se pueden hacer posicionamientos de partidos políticos en este espacio. No se puede adjetivizar, insultar, ni tomar partida por ninguna de las posiciones que se dieron. Yo le hago un llamado respetuoso, presidenta, a que a su vez haga este llamado sin reconvenirla ni violar sus derechos constitucionales para que se apegue a la institucionalidad que debería de tener como presidenta de una de las tres comisiones dictaminadoras. Gracias. Gracias, diputado Triana. Comentarles a las diputadas y diputados que van a tener oportunidad de participar las tres comisiones, como ya se había dicho, la de reforma política electoral, la de gobernación y población y la de puntos constitucionales. Cada una de las comisiones dará su punto de vista. Cada uno de los diputados y diputadas conoce el reglamento que marca la comisión en los momentos de hablar por las comisiones. Y por supuesto que usted ya lo dijo, diputado Triana, no se puede reconvenir a los diputados siempre ciñéndonos al artículo 61 constitucional. Continúe, por favor, diputada Graciela. Presidenta, únicamente le rogaría de la manera más atenta que se me ajustara el tiempo puesto que cuando me interrumpieron iba en el minuto seis. Ok, ya. De igual manera, concordamos con la disminución de integrantes de los congresos locales y de los ayuntamientos que plantea la iniciativa presidencial y que estos se rigen por el mismo principio de listas postuladas en una sola demarcación que abarca la totalidad del territorio del estado o municipio respectivo, así como fortalecer el acceso de los partidos a la radio y televisión y la de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos selectivos. De aprobarse lo anterior representaría una disminución del 66% del financiamiento público respecto de lo que actualmente se gasta, con la finalidad de que el régimen de partidos no genere costos injustificados o incongruentes, controlar a las empresas supuestamente o asociaciones, la contratación de tiempos en medios de comunicación pasiva para la difusión de campañas negativas y que servidores públicos abusen de la difusión de propaganda pagada por recursos del erario para posicionar futuras candidaturas con mensajes ajenos a los servicios objetivos de las instituciones públicas en temporada electoral. Fortalecer la democracia a garantizar el cumplimiento de la voluntad popular y la independencia del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral Federal debido a que en los últimos años su conducta se caracteriza por la falta de apego a los principios de objetividad e independencia. Disminuir el enorme costo de operación con los procesos electorales supuestamente justificado por su complejidad. Por decir solo algunas cifras, en 1999 se asignó un presupuesto de 13.400 millones de pesos mientras que en el 2018 se tuvo un presupuesto de 68.300 millones de pesos lo que representa un crecimiento del 409% en menos de 20 años. Reivindicar a la ciudadanía como fuente de poder y representación consolidando al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas frente al INE y al Tribunal Electoral claves del funcionamiento de los poderes formales del país debido a que fueron cooptados por grupos de poder en detrimento de su imparcialidad y de la calidad democrática. Incentivar a las personas candidatas para realizar campaña territorial. Contrario a lo que ocurre en las actuales cinco listas de las circunstancias plurinominales de tal manera que de votarse en cada entidad la lista se estarían integradas por personas nacidas en el Estado o por residentes con antigüedad domiciliaria mínima de un año. Sí, Lorenzo Córdoba Vianelo quedará en los anales de la historia no como el brillante hombre, su padre, quien desentrañó la formación del poder político en México, sino como un corrupto de la historia electoral que se perdió en las entrañas periciosas y autoritarias del poder conservador. Permítame, diputada Graciela. Diputado Elías Licha, ¿con qué objeto? De orden, presidente. Adelante, diputado Elías. Está de más, presidenta, decirle que hace unos minutos he pedido la palabra de forma respetuosa, siendo ignorado voluntaria o involuntariamente y es mi derecho como legislador presentar las mociones que considere más haciéndolo en nombre de mi grupo parlamentario. Siendo así, presidenta, si bien es cierto que la Constitución hace reconvenible a los diputados por sus dichos, también es cierto que no estamos en el momento en el que los legisladores presentan posturas personales. Por lo tanto, no se trataría de una reconvención personal. Dice nuestro reglamento que el presidente de las juntas directivas de las comisiones pueden exponer los fundamentos del dictamen. Para eso están facultados, no para dar perspectivas personales, individuales o de grupo. Más cuando las descalificaciones que se vierten en la tribuna ni siquiera forman parte del dictamen. Presidenta, estamos iniciando esta sesión. Es una sesión que puede ser complicada y que requiere el máximo rigor de parte de la mesa directiva. Muchas gracias, diputado Elías Linsha. Diputado Hamlet, ¿con qué objeto? En orden, presidenta. Adelante. En realidad, la compañera diputada Graciela, presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral, sí está haciendo alusión al dictamen. Hace alusión a lo que ocurrió en el Parlamento Abierto, en donde quedó claro que Lorenzo Córdoba es un corrupto, que los ciudadanos de este país le pagaron su boda, que reciben millones de pesos sobre las disposiciones constitucionales, que violan la Constitución y la Ley de Remuneraciones. Esa no es una moción de orden, diputado. Ciñase al tema, por favor. Es el tema, presidenta. Fue la parte del dictamen toda esta relatoría de desfalcos y de abusos en el Instituto Nacional Electoral. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Hamlet. Comentarle a las diputadas y diputados que en su momento le di la palabra al diputado Triana, por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y en este momento se la di al diputado Hamlet. Es por ello, diputado Elías Linsha, que no volvía a dar la palabra para que podamos permitir el desarrollo de esta sesión. Ya aquí lo comentaron, ya usted hizo el favor de leer el reglamento donde menciona que los presidentes de las comisiones le darán el posicionamiento de lo que la comisión en su momento acordó. Así que, en mi papel de presidenta es el no poder reconvenir a los diputados y diputadas. No antes, usted ya hizo hincapié en lo que las comisiones debe hacerse. Así que, continúe, diputada Graciela, por favor, para que pueda concluir con su posicionamiento. Muchísimas gracias. Concluyo, un corrupto de la historia electoral que se perdió en las entrañas perniciosas y autoritarias del Poder Conservador, utilizando el cargo público para el beneficio personal. Concluyo, ciudadanas y ciudadanos, cualquiera que sea el resultado de la votación, esta propuesta de reforma tiene un solo sentido, ganar, ganar y ganar, porque eso es la democracia en México. Gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.